Consideramos nosotros que con este esfuerzo conjunto vamos a tener un extraordinario festival internacional de casa. Nosotros como gobierno del estado, cultura, turismo, consideramos que este tema, que este evento puede dar mucho, mucho de promoción a nivel nacional y a nivel internacional para Guerrero y para Capua. Y que vamos a ir mejorándolo cada año para que este evento se consolide como uno de los eventos más importantes de cultura, de turismo, de música a nivel internacional en Acapulco. Tres eventos que van a ser de talla internacional, los tres, con grupos de talla internacional. Y son los eventos 100% totalmente gratuitos. Ustedes pueden convocar, pueden invitar a la gente y esperamos nosotros que cada uno de esos eventos tenga por lo menos más de 3 mil personas participando en cada uno de estos tres eventos que van a ser. Estamos muy contentos, estamos emocionados, nos sentimos muy orgullosos de los músicos guerrerenses, de los músicos acapulqueños y también de poder lograr para este festival número 19, traer al trompetista más reconocido a nivel mundial, que es Arturo Sandoval.